¡Cumplia! ¡Buenos días, Ecuador! ¡Lunes, que parezca viernes, compañero! ¡Tan guapo como todos los días! ¡Ay, usted! ¡Usted! ¡Son sus reflejos! ¡La guapa aquí es usted! Oiga, realmente impresionante ver tanto talento junto el día de hoy. No se puede empezar el programa. Está durísimo el día, pero... El amor rebosa este fin de semana. No, con la emoción, con el amor, porque... Por fin, quienes decían que no... Sí, hay polémica. ...quienes decían que no... Pues resulta que sí, señores, con guante blanco. Yuleici Coca y su esposo. ¡No! Su esposo, digo yo porque me imagino que ya viven juntos y obviamente vemos también ahí el eco de esa preciosura. ¡Qué hermosa se la ve a Yuleici realmente! ¡Qué ternura, qué ternura! ¡Felicidades a Yuleici! El fin de semana Yuleici Coca sorprendió a todo el mundo al colocar una publicación en donde no solamente se deja ver el eco, el bebé que tiene en su interior, ahí en su pancita, sino también al padre de su bebé también. También sorprendió a todo el mundo porque realmente, y bien lo decías tú, muchas personas... Decían que no. ...de este embarazo, muchas personas pensaban que ella se había embarazado de un momento a otro para evadir su responsabilidad. Pensaban que era una artimaña para desviar el tema, obviamente, legal que ella tiene, ¿no? Así es, ella, recordemos, tiene un problema legal sumamente serio donde está involucrada en una trifulca, en una pelea con otras mujeres. Entonces, y bueno, se decía que este embarazo ya lo estaba usando como un arma para decir, no, me pudo haber, perdí mi bebé, ellas fueron las que me golpearon a mí, etc. Pero todo esto queda atrás, todo esto es parte del pasado porque ahora lo que sus seguidores quieren saber, lo que sus seguidores quieren conocer es sobre este hermoso bebé que lleva en su interior. Yo estaba con un cangrejo en la boca y cuando de repente veo, ¡plop! Veo la foto, la imagen, primero la imagen de su esposo, digo su esposo porque obviamente es el padre de su hijo, ¿no? Y veo esa preciosura que se mueve en ese eco y creemos, creemos que es un varón. Oye, la vemos sumamente emocionada. He tenido la oportunidad de compartir con Yulay C. Coca en varias oportunidades y nunca la he visto con esa sonrisa, esa sonrisa que solo una madre emocionada, una madre que está viendo a su bebé ¿qué puede llegar a sentir? Cuéntanos. Por encima de lo que se diga de Yulay C. Coca donde la gente habla o especula, me parece una mujer súper linda, súper guapa, súper dulce y ahora con este embarazo se la ve súper tierna. Empezó una novela para Yulay C. Coca, empezó una aventura con esta preciosura, con este regalo de Dios que le ha dado a su vida en esta nueva etapa ayer. Así la vemos a Yulay C. Coca, emocionadísima país. Usted se está enterando de esto primero y mejor aquí en Empara a la Oreja. Póngame música de suspenso, flecha. Póngame música de emociones porque usted se está enterando de esto. Aquí en Empara a la Oreja el segmento de farándula más completo y el más visto. ¡Toma! Así es. Con guante blanco, con guante blanco. ¿Quién les decía que no? Pues sí. Déjenme decirles que sí, sí, es verdad. Yulay C. Coca muestra el eco de su hijo, de su hijo y también... ¡Al padre!